Hola, soy el chef Luis Jiménez de Pero Quería Ser Chef y en este brevísimo tutorial te voy a enseñar cómo usar la chaira, porque es un instrumento que sí funciona y funciona muy bien. Es tu mejor aliado para mantener el cuchillo con filo suficiente para hacer sus labores durante la jornada. No sustituye a la piedra, pero sin embargo te ayuda bastante. Así que sigue los sencillos pasos que te voy a mostrar aquí en este video cortito. Y si quieres saber más y en profundidad acerca de cómo funciona una chaira, bueno, pues te invito a que veas el video que está apareciendo en pantalla en este momento. Pero sin más ni más, comenzamos. Pongo mi cuchillo aquí, pongo una muestra contra la otra y vamos a jalarlo con nuestro cordel. Si se dan cuenta, ya no pasó la prueba. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a dar unos pases con la chaira. Y 12 pases. Vamos a ver si esto funcionó. Vamos a poner aquí nuevamente el cuchillo. Ahí está mi muesca contra la del jitomate, el cual voy a detener bien y con la ayuda de mi cordel voy a jalarlo. Si se dan cuenta, esto ya cortó. Aquí está y lo vamos a repetir. Otra vez mi muesca. Ahí está. No sé si le alcanzan a ver, pero ahí está la rayita. Entonces vamos a jalar. Y bueno, ya se dieron cuenta de cómo, pues esto, sí cortó. Esa es la utilidad de nuestra chaira. Ahora te voy a mostrar los agarres de la chaira. Créeme que aquí no hay técnica correcta o incorrecta. Lo puedes agarrar en una posición natural, es decir, con la chaira haciendo una diagonal y pasando el cuchillo sobre su superficie. La otra, puedes poner la chaira volteada hacia abajo y así proceder a hacer los pases con tu cuchillo. Puedes poner la chaira hacia abajo también, pero apoyada sobre una superficie y hacer los pases con tu cuchillo. O la que es más sencilla. Pones tu chaira totalmente apoyada contra una superficie y sin mover nada la chaira, lo que vas a hacer es que vas a jalar el cuchillo hacia atrás, aplicando muy poquita presión, pero asegurándote de que toda la hoja recorra la chaira. Todas las técnicas que estás viendo son correctas, no hay una mejor que otra. Lo importante es la que te siente cómoda a ti. Y recuerda que también otro factor muy, pero muy importante es que sea poca presión. La superficie de la chaira que toca al filo es muy, muy pequeñita, entonces la presión sería enorme si es que tú pones mucho peso. Usa muy poquito peso. Por otro lado, no golpetees el cuchillo contra la chaira. El sonido debe ser más como un siseo, como lo que estás escuchando, que como una percusión. Y la otra que también es muy importante es que respetemos el ángulo de afilado. Es decir, en el ángulo en el que tu cuchillo está afilado, es el mismo ángulo con el que la hoja debe de atacar a la chaira. Esto te puede tomar un poquito de práctica, pero es sencillo y sé que lo vas a lograr en muy poco tiempo. Así que no te desanimes. Eso fue todo por hoy amigos, espero que hayas disfrutado el video y sobre todo que lo hayas encontrado de utilidad. En caso de ser así, considera suscribirte al canal. Por otro lado, si quieres aprender a afilar desde el principio, te recomiendo mucho este video que estás viendo en este momento en pantalla. En él te voy a explicar todas las minucias que hay detrás de obtener un buen filo. Y bueno, si te interesa también adquirir mis libros, en la descripción vas a encontrar los links. Te mando un abrazo muy fuerte y... pero quería ser chef, ¿verdad? Hasta pronto.